Coloca muslo de pollo en leche condensada y el resultado te sorprenderá. Comienza añadiendo 5 muslos de pollo en un frasco de vidrio con tapa. A continuación, agrega 473 mililitros de la cerveza de tu preferencia, cubriendo todos los pollos. Tapa el frasco y deja marinar por 30 minutos. Mientras tanto, en un bol mediano, añade 300 gramos de harina de trigo, 100 gramos de maicena, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de orégano y una cucharadita de ajo en polvo. Mezcla todo muy bien. Después, divide esa harina en dos tazones más pequeños. En el primero, agrega 2 huevos enteros, 2 cucharadas de leche condensada, 70 mililitros de agua y mezcla hasta homogeneizar. Ese es el punto ideal. En el otro bol, añade 100 mililitros de agua y mezcla con una cuchara hasta que la masa absorba toda el agua y la harina quede grumosa. Una vez que haya terminado el tiempo de marinada, retira el pollo de la cerveza y quítale toda la piel. Luego, empaniza los pollos en las mezclas preparadas, pasando primero por la mezcla líquida y después por la harina grumosa. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Calienta aceite en una olla y fríe los pollos a fuego bajo hasta que estén bien dorados. Lo que tomará en promedio 20 minutos. Mientras tanto, prepara una salsa para acompañar. En una sartén grande a fuego medio bajo, añade 100 gramos de tocino en trozos pequeños, un diente de ajo triturado y una ramita de romero picada. Fríe hasta que el tocino esté completamente dorado. Luego, agrega dos cucharadas de mostaza, 70 gramos de crema de leche, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Y mezcla todo hasta homogeneizar. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Este es punto ideal. Después de freír el pollo, retíralo de la olla y colócalo sobre papel absorbente. Aquella receta está lista. Puedes servir con la salsa que preparamos y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.